Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que nuestras vidas también Jóvenes pero en el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que tú mi mujer Nuestra favorita ya sonó y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco esto No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor No merezco esto